Así es un trabajo enorme el de ustedes, pero es más grande el trabajo que hace la gente en la calle al organizarse, al detener a una persona, al presentársela a los policías y al llevarlos ante el Ministerio Público. ¿Por qué no podemos hacer una detención y llevarlos a un centro de redactación? Porque la Constitución dice que tienen que ser puestos a disposición de la autoridad competente de manera fronta y espérita, y este es el Ministerio Público. Si no, de lo contrario suceden muchas otras cosas, a lo mejor ni lo llevan a un centro de redactación y le ponen una linda de su tamaño, y eso no está bien. O sea, lo importante sí es presentarlo, entregarlo a las autoridades. ¿Qué otra cosa se les ocurre que tiene que tener este comité? ¿Qué más? Díganme algo, gente que tenga que participar, alguien que me haya faltado, alguien que quiera sumarse al gabinete. Hola, mi nombre es Luis Miguel Pacito Sarsín, soy de la colonia de Maestros. A nosotros, en un caso, andaba un vecino que está enfermo, bueno, después de que era él, andaba estaleando las casas, andaba recorriendo las calles, lo denunciamos, para cuando yo tuve la policía, cuatro horas después, el vecino quería tener una casa también a las cinco horas, y porque le volví a llamar a las horas que le habían cortado. Y cuando ya llegaron, la policía dijo que sí lo habían agarrado. A los padres, a la familia, a los comités, a los vecinos, que lleven exactamente esa firme idea de promover la prevención del delito, de promover que todos los jovencitos que tenemos en casa, pues que no los dejen a la educación, y que exclusivamente de la televisión o del internet, o simplemente la educación debe nacer en casa, que los padres se hagan cargo realmente de esa educación tan necesaria, y que la escuela, pues realmente debemos entender que es una enseñanza, al igual que la televisión, también el internet, es un complemento, es un elemento, nada más también para complementar la enseñanza, pero la educación en sí viene de la casa, entonces esa es la finalidad de que estamos buscando que se refuerce ese vínculo, hijo y padres de familia, para que ahí es donde debemos tener consciencia, debemos atacar realmente el que enseñemos a nuestros hijos a lo que es el prevenir del delito, a lo que es el saber qué es bueno y qué es malo dentro de nuestra sociedad. Ahora bien, síndico, después de escuchar algunos planteamientos de la ciudadanía, ¿qué acciones se van a implementar? Ahorita, la participación de la gente, como ustedes mismos lo pudieron constatar, rebasó lo que se tenía preparado, la gente de la logística tuvo que actuar de inmediato para meter más sillas, y algunos otros que son de casa se tuvieron que poner de pie para que los vecinos entraran. Primero yo quiero felicitar a Celestino Rivera, síndico procurador de Ojo Pan de León, por la iniciativa, porque a 100 días de formar parte de un gobierno que inició primero de enero, formalmente y constitucionalmente, de todas las actividades que han realizado, de este esfuerzo de ir a buscar a las colonias, a los comités, a la gente, a la ciudadanía. Hoy se materializa el primer comité de participación ciudadana y prevención del delito, aquí en el municipio de Ojo Pan de León, con todos los que votaron a favor, con la asistencia unánime y la votación unánime y el acuerdo de todo mundo. Yo lo comentaba hace un momento con un compañero, la gente participó, a toda la gente que se le dio, que levantó la mano, se le dio la voz, y todos dijeron, no encontré a alguien que dijera no quiero participar, encontré a todos los que.